Derrota histórica de River frente a Temperley, una caída en la que para mí la responsabilidad es toda del entrenador, toda del entrenador, cometiendo errores, la verdad, de un principiante, errores de un principiante cometido de Michele y Soy, como en tantos otros partidos de mano a mano y donde se ve un nuevo fracaso estrepitoso de Armani en los penales. Armani será un arqueraso de lo mejor que yo he visto en los mano a mano. En los mano a mano, el otro era Guardiola, destacaba su arquero y suplente Ortega, en los mano a mano. En un mano a mano, Armani es casi invencible. Ahora, en los penales no agarra una, no agarra una. Hoy le patearon seis, ni cerca estuvo. El que erró Temperley lo tiró por arriba. Pero Armani siempre al otro lado, los últimos dos al medio. Ni la astucia para quedarse quieto a ver a dónde lo patean y ver si ataja uno al medio. De Michele, ¿por qué para mí es responsable? Por dos situaciones, sobre todo. La primera, vos no podés sacar, y esto ya lo he dicho en otro partido, no es que lo vengo a poner hoy porque River fue eliminado por Temperley. Es la segunda vez que le pasa a River, ¿eh? Una vez con Ramón Díaz, contra el presidente de Buenos Aires, y hoy con De Michele frente a Temperley. Vos no podés sacar a Borja a los 65 minutos ganando 1 a 0. La única manera que salga Borja es que River vaya ganando 3 a 0, 2 a 0. O sea, termina mostrando la hilacha de Michele que no lo convence Borja, ni siquiera metiendo 17 goles en el año. ¿Cómo vas a sacar a Borja y vas a dejar a Colidio en la cancha? Aunque Colidio haya metido el penal. Y por ahí si querés podrían seguir los dos. Pero si vas a sacar un delantero a Borja, que es tu gana partidos, tu gana series, tu goleador, tu salvador, lo tenés que dejar en la cancha 1 a 0. Hasta que no vaya 2 a 0, 3 a 0, 4 a 0, Borja no se toca. Error, y además era un penal. Si te lo empatan con Borja, Borja te asegura un penal para ejecutar. Sacar a Borja, minuto 65, ganando 1 a 0, error gravísimo, Micho, error. Pero la verdad de un técnico principiante. Y el otro error de técnico principiante es poner Martínez. Martínez, desde que llegó de Michele. En cada partido que jugó, demostró que no está a la altura de River. No sé qué le pasó con las lesiones. Tuvo un momento que hacía una saga en el River de Gallardo, Paulo Díaz y el negro Martínez, que parecían Baresi y Maldini. O Baresi y Beckenbauer, elegantes, salían jugando, tocaban la pelota, conducían, como dicen los técnicos, modernos. Hoy Martínez no puede jugar la primera de River, lamentablemente. Y lo demostró en amistosos. Creo que jugó Nacho en el partido contra el intermete de Rivabia. Exactamente. Bueno, lo pusiste contra el intermete de Rivabia, te comiste 4. Si tenía que descansar Paulo Díaz, porque en algún partido Paulo Díaz tiene que descansar, bueno, que descanse el fin de semana contra Belgrano, no en un partido mata-mata. No en un partido mata-mata. Otro error grosero, conceptual del entrenador. Después River no jugó bien. River deja dudas. Después, obviamente que, a ver, te meten un gol de chilena en el minuto 93 y le podés echar la culpa al azar, a la maravilla de Martínez. Mete una chilena que seguramente va a ser la única vez en su vida que mete un gol así. Pega en el travesaño y entra. Pero no fue casualidad. Si vos ves el desarrollo del partido, que durante varios pasajes Temper le lo había tenido contra la jugada. No fue casualidad. No fue casualidad. Después, veíamos durante la definición por penales. Armani con un machete. ¿Quién le hizo el machete a Armani? Se lo hizo Galloso. Se lo hizo Diego Martínez. No sé, se lo hizo Riquelme. Al machete no pegó una. La primera fue a la derecha, penal izquierda. Segunda fue a la derecha, penal izquierda. Tercera fue a la izquierda, penal a la derecha. La cuarta fue a la derecha y la tira, la derecha y arriba. Quinto y sexto, va a la izquierda y lo va a poner en el medio. No atajó uno. No atajó un penal. La verdad que no da para más. Armani en los penales no da para más. No da para más. Hay que aceptarlo. Contra Inter. ¿Cuánto le patean contra Inter, Nacho? Nueve. Nueve. No atajó uno. Hoy Temper le pateó seis. No hubo ocho. Bueno, fuera. El ocho no cambia. Y también, el único que Rodinter lo tiró afuera. No lo atajó Armani. Hoy Temper le patea seis penales. No atajás uno. No podés ser arquero de River que te pateen ocho, nueve, seis penales y no atajar uno. No podés. Lamentablemente no podés. Y Armani es un arquerazo. Y debe seguir siendo el arquero de River. Está bien renovado. Todo lo que quieras. Llega a los penales, pone otro. Que entre el suplente. Que entre el suplente. Ya es una cuestión hasta la actitud. Lo ves mirando para abajo. Lo ves tenso. Lo ves consternado. Sabés que no le va a atajar. No le va a atajar. Bueno, histórica caída de River. Para mí, toda responsabilidad del técnico. Pero con un fracaso, un nuevo fracaso estrepitoso de Armani en los penales. Le patearon seis. Atajó cero. Y después, vamos a hablar mañana con más tiempo de Ablito Echeverri. Que para mí, se esconde en la cancha. Hay momentos que Diablito se esconde en la cancha. Así como tiene un montón de cualidades. Es rápido, es habilidoso. No aparece, no aparece. Y no lo encontrás, eh. Tuvo que entrar al barco para ponerse el equipo al hombro. Después cerró el penal el barco. También hay que decirlo. Hay que contar todo. Pero Diablito no es la manija que necesita River. Porque el tipo te desaparece. Te desaparece del partido. Jove, presentame a Nacho, por favor, con Frigorífico González, por favor. ¿Sabés quién sabe más de fiambres? Frigorífico González. A ver, ¿cómo vamos a ganar al Libertadores así? Bueno, ¿cómo le vamos a ganar un mano a mano a Flamengo si no le podemos ganar a Temperley? Es el quinto mano a mano que pierde Michelli. Perdió con Talleres, Copa Argentina. Inter, Libertadores, Central, Copa de la Liga. Boca, Copa de la Liga. Temperley, Copa Argentina. Ganó cinco. Banfield, esa... Este Copa... Trofeo de Campeones que después en la final no se jugó. La famosa semifinal. Racing de Córdoba será Copa Argentina. Belgrano, Copa de la Liga. Central le ganó la final. Y estudiantes. Excursionista le ganó Copa Argentina este año. Y estudiantes le ganó. Cinco ganados, cinco partidas. A ver, para lo que quiero decir, permítime abrir con... No le voy a caer a Demichelis con los penales, porque los penales es histórico, es la historia de River. Permítanme utilizar la palabra historia dos veces. Pero esta derrota no va a pasar por el lado de la dirigencia, pero esta derrota es para que se ponga una fecha de vencimiento para descomprimir. A hacer la gran llave en Barcelona. Exactamente. Es decir, mirá, ¿sabes qué? Mirá que buena mirada. No ya, porque es un terremoto, pero decir, mirá, vamos a laburar hasta esta circunstancia, ¿para qué? Para que River... ¿Hasta fin de año? ¿Cuál sería tu límite? Me parece que fin de año está bien. Sí. Es verdad. Es una eliminación saca técnica. O sea, digo, es una cuestión de decir, controlar los daños. Controlar los daños. Porque después, un mano a mano, lo puede ganar River, no lo va a ganar en los penales. Es una buena política, lo que pasa es que también, si entras en esa, el hinchareto... No, échalo ahora. No, 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 bueno, está bien. El hinchareto decís, no, ¿qué a fin de año? Sácalo ahora, que se va a hacer mañana. Por eso te digo, eso no es que lo vas a hacer. Porque si vos decís, yo lo saco a fin de año, estás reconociendo que ya el proyecto no está. Pero por eso, yo te dije, no lo va a hacer la dirigencia, pero me parece que es un buen momento para que el cuerpo técnico diga, che, esto hay que descomprimirlo. ¿Qué te parece si hacemos eso? Descomprimí, está para que te vayan a ganar. Bueno. Ese es el temor. Bueno, pero la dirigencia no va a echar a Demichelli. No, 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 por eso. Pero digo, que el técnico, que salga del técnico, en este caso Martín Demichelli, dice, che, mirá, ¿sabés qué? Vamos a estar bajo la lupa todos, todo el tiempo. Laburemos hasta diciembre, vos buscá, tranquilo, está todo bien, nosotros seguimos laburando tranquilo, y demás. Insisto, River puede ganar un mano a mano, no en los penales. ¿Puedo tomar ese monitor, Walter? Ah, estaba el festejo de temple, pero pasó. Dame NSX para el turco, por favor, joven NSX. NSX Gaming ofrece PC Gamers de alta calidad para todo tipo de jugador. Estas computadoras. Granedo Villarne con Bastian, disfrutando de esta eliminación porque son de Boca. Turquito, Turquito, ¿esto a Boca no le pasa? No, a esto a Boca no le pasa. Boca nunca fue eliminado por un equipo de ascenso como Argentina. Sí, claro, con Almagro. Almagro. Los penales. El día que debutó De Rossi. Y Huracán, y Huracán también con Guanchope. Sí, Huracán estaba en el ascenso, pero es el equipo de primera. Pero el golpe grande se lo dio a Almagro en La Plata por penales. Sí, le pasó. Bueno, ¿viste el famoso dicho, que se quema con leche, ve una vaca y llora? Sí. Bueno, esto le pasa a River, ve el color celeste y termina poniendo... No, no, sé serio, Turco, dale, sé serio, dale. Era la amarilla la camiseta. Sí, pero toda la tribuna estaba celeste. Si querés... Es el celeste Belgrano. Mira los viejos fantasmas. Aplica para los penales, increíble. Eso del color de la camiseta. Bueno, mirá lo que son las cosas. Vos recién hablabas de Armani. Mirá la historia de Pancho Rago, que recién hablando con los colegas de la... Me lo marcó Luguita Sancho, otro productor. Me dijo, antes de los penales, ojo que Rago ataja penales. Sí. Atajó dos. Pero mirá la historia particular. Armani cero, Rago dos. Sí, yo lo conozco mucho de Atlanta. Atlanta lo trae de Alvarado, de Mar del Plata. Pancho Rago recién en una nota que hizo con los colegas de la televisión en el campo de juego, dijo, estoy a punto de llorar. Pancho Rago, en agosto del año pasado, se quedó sin club, porque se peleó con Gabriel Gómez, el técnico de agropecuario, le dijo de todo. Se fue de agropecuario, estuvo cinco meses parado hasta fin de año, en enero quiso volver a Atlanta, el técnico de Atlanta no lo quiso, y terminó atajando en Temperley. Bueno, ¿por qué quedó afuera River? Porque, una vez más, como dice la historia Nacho Vano, marcan que son gallina. No, 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 pará, pará. Yo no dije eso. No, yo no dije eso. No, yo no dije eso. Yo lo que dije es, en los penales, es histórico. Pero igual mejor, ¿por qué no te gustan los penales? No, claro que no. Mejor perder. No, no, no. No, no, pará. Mejor perder por el penales. No, lo que hago, le bajo el precio. Vos no lo disfrutás. No, no lo disfrutás. Bueno, pero... No lo sé de bajar el precio, Nacho. Ahora es imposible. Mejor que perdiste porque vos festejabas igual. Si River hubiese pasado, y era, no te digo que lo mismo, pero salvaste la ropa. Sí, salvaste los trapos. Salvaste el honor. Fuiste con el equipo. Te darás cuenta, Nacho. Pero cuando subestimaban y menospreciaban el trabajo de Boca en la Libertadores. Y Boca, sí, en los penales, llegó a la final. Mirá, yo te lo dije acá después de... No ganar ningún partido. Después de lo de estudiantes. Hoy estamos en el era de los penales, muchachos. Pero claro. Basta de esto de menospreciar. Los penales son... Sí. Se definen todo. Copa Argentina, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa La Liga, Trofeo de Campeones, Supercopa. Ya basta de los penales. No, los penales son parte del juego. Y basta de decir que es una lotería. No es una lotería los penales. No, no, totalmente. Finalmente, ahora, Nacho averiguó a quién le hizo el papel armado. Bueno, bueno, claramente no, no. ¿Quién es el técnico arqueros? De arriba, del entrador arqueros. ¿Sacone? ¿Sacone? Sí, Sacone. El flaco Sacone. Bueno, la verdad le tengo un gran aprecio a Sacone, pero en el papelito no acertó uno. Ahora cuando... Yo, para mí tendría que ir a contratar a Galloso, que de quien me lo sacó de circulación. Yo era una reserva de Boca. Lo tenés que ir a buscar a Galloso. Ahora, ¿se dan cuenta cuando yo digo que de Micheli pierde más de lo que gana? Con el plantel que tiene, pierde mucho más de lo que gana. Todos pierden más de lo que ganan, ¿eh? No, pero de Micheli pierde mucho. Sí. Dos veces eliminado de Copa de la Liga, dos veces eliminado en Copa Argentina. Bueno, espera que voy con el Guasón. Dame Distabile para el Guasón, por favor, Rojo B. Distabile te ofrece los mejores precios y calidad en cerámicas, porcelanato, sanitario y grifería. Distabile en avenida Independencia, 3.750 Capital. Soldado, perdón, Nacho. Sí, por favor, por favor. Están en todos los detalles. Hoy se cumplen 58 años del River Peñarol donde nació el apodo de gallina. Guasón, querido, quiero escucharte. Música de Guasón, por favor. Toti, querido, buenas noches para todos. Bueno, lo que vengo diciendo hace mucho tiempo. Me da lástima por River y por el presidente River que no haya echado a Demichelis. Porque esto es lo que le va a pasar a los mano a mano. Lo vengo diciendo hace tiempo, mientras algunos hablaban del 3 a 0 por el campeonato. Torneos largos le puede ir bárbaro. En los mata-mata ha flaqueado en todo momento. Demichelis lo vengo y sosteniendo. No tiene la capacidad para poder dirigir a River. Tuvieron que esperar una derrota como esta, papelonesca. River es un papelón, un fracaso rotundo para darse cuenta que Demichelis no puede dirigir. Y me da pena lo de Armani, porque lamentablemente River llega a esta instancia gracias a Armani, porque le ataja el penal a excursionistas. Si no ya, en los 32 sábados pudo haber sido papelón. Y la otra, porque la otra vez que atacó un penal fue contra Razi. Ah, claro, para qué eso te voy a decir, para ser campeón Boca. Claro, el penal que ataja Armani es el que no quiso atajar. Se volcó como una bolsa de papa para evitar atajar y lo atajó. Y le dio un campeonato a Boca. Increíble. River tiene que tomar hoy a la noche una decisión y echar al técnico. Si no la Copa Libertadores va a perder tiempo. Llegará a cuartos, llegará a semis y afuera. Y ahí de Michele va a decir, yo creo que para mí ese es el límite que no se va a blanquear, como pide Nacho, con coherencia. Pero estamos en la Argentina, no estamos en Barcelona, que sí. Termina la temporada y se va a Xavi, toda la gente lo acepta. No. Pero me parece que el límite es la Libertadores, ¿no? Para Micho. Porque pierde tiempo River. ¿Qué va a esperar a perder para echarlo? Echalo ahora. Trae a otro. Lo van a aplaudir ahora los altoparlantes, van a nombrarlo. El próximo partido de local, a ver si lo aplauden o silban. Ya está, esto es crónico de la muerte anunciada. Hay que esperar el jueves de la semana que viene. Esperá. Estira la agonía, River, Walter. No tiene sentido. River, si no queda fuera en octavo, quedarán cuartos, si no quedan cuartos, se miran. Con este técnico, él lo mata, mata de boleta. Quiero decir que una Copa Libertadores. Perdón, yo quiero decir. Esperá, vete, presento nuevo. Dame Santo Tomé para más de Nacho, por favor. De lo que dice Pipi. Semifinal de Copa Libertadores me parece una gran Copa, ¿eh? Semifinal de Copa Libertadores me parece una gran Copa, ¿eh? Preguntá a mí, a ver si con semifinal se va contento. Eh, Pipi, pero a ver, vos me decís que he hecho a De Michelis, pongo el interino o contrato a alguien y River sale campeón. No, el interino no, bueno. Ah, bueno. Andá a buscar un técnico. Bueno, pero entonces vos me decís, bueno, puede pasar octavo, puede pasar... Andá a buscar Ramón Díaz. Es que con ese plantel cualquier técnico tiene mucha chance de ser campeón. Bueno, claro, bueno. A favor de Michelli le queda un libro de pases. O sea, tiene un libro de pases. Pero el problema es de Michelli, porque jugadores tiene, Totti. Prito tiene 100 palos en el banco, por ahí, se puede cambiar la historia. Así es algo que cambió el trotito. Con un número 5 por 8, trajo un 4. Dame lo más importante, Guasón. ¿Las pastas de Antonio Ibián? No, impresionante. Porque Rago, Rago las comió antes del partido. Mañana no se entrena, van a los de Tincho, en Lonchan, que les queda de pasada. Ah, cerquita. Y parrillada para todo. Bueno, las caritas, mirá, mirá esas caritas. ¿Y qué te parece? De Poncio, Denso Francescoli. Tiene la potestad de no hablar. ¿Puede no hablar? En la Copa Argentina no hay obligatoriedad de hacer declaraciones en conferencia de prensa, como sí ocurre en la Copa de la Liga, que si no va el técnico tiene que ir el capitán. Derrota durísima. Les preguntan en la próxima conferencia de prensa, le conviene hablar hoy. Dame Garmin, que tiene un tuit del negro Enrique. Voy con Zafa, Zafa es una cuenta fake. El negro Enrique no tiene redes. Ah, bueno. No tiene redes. Cuéntame, terminó la fecha, ganó Vélez. Ganó Vélez, ganó 1-0. Están en lo mismo, Turco. Igual Herrera... Los dos atacan bien, los dos. Parece que Herrera desperdició la última posibilidad que tenía para la jugada. Pero escuchame, pero River lo pierde cuando Herrera no está en la cancha, cuando entra Santana. No, sí, sí, sí. Si vos querés ir al detalle final, no le va a echar la culpa a Herrera. No, no, Herrera sale ganando 1-0. No, pero voy a los 90 anteriores al empate de Temperley. Pero es un cambio. Pero sale ganando 1-0, sale el 65. Sí, está bien, bueno, pero ¿por qué sale? Bueno, ¿por qué sale? Sale porque... No, no sé por qué sale. Está jugando mal. Y sí. Herrera, yo creo que lo sacó por el mismo motivo que lo sacó la otra vez, porque estaba amonestado y no quería perderlo en el partido. No, está bien, bueno. Dame Planovalo, por favor. Presenta este espacio. Planovalo. Una herramienta financiera. Barco por Nacho es el mejor cambio. Nacho sale porque le mete una paralítica. Le mete una paralítica sin lugar. La cosa es terrible. Ahora, Barco hoy... La verdad me hizo acordar la frase de Francescoli cuando lo comparé con Ortega. Barco tiene una particularidad que pide la pelota. Pide la pelota, se hace cargo la pelota, se la saca, la pierde. Pero el tipo la pide siempre, no se borra nunca. Pateó el tiro libre, metió un golazo que casi salva a Ríbar. Después le atajaron el penal. Ahora, yo noto que el Diablito no se pone en el equipo del hombro. Barco sí. Buen cambio ese. Minuto 67. Santana por Herrera. Acá es como que para mí no lo hicieron a ninguno de los dos, Nacho. Porque un Diarrera, un Santana, un Diaboselli... Pero opiná que por los dos pagaron una fortuna. No, no, está bien, eso sí. En su momento por Herrera pagaron un Montepata y pagaron cinco palos por Santana. Lo que digo es que al técnico no lo convence ninguno de los dos. Y también, y este es el cambio que yo le reprocho, Solari por Borja. Sí. Vos tenés que mordir con tu goleador en el campo de juego. Al 9 no lo podés sacar. No lo podés, pero pará. Si está 2 a 0 y ya termina así. Pará. Si vos decís Borja, todo el año es Ábalos. Un gol en todo el año te digo, vale, dale. Ahora, 17 goles en todo el año no lo podés sacar. Aparte en un partido que no estaba definido. Hasta dejarlo para que meta el gol y se vaya a duchar contento. Después, minuto 79, Simón por Echeverry. Y si Echeverry estuvo 15 minutos de más en el partido. Empezar a cerrar el partido es. Cambio defensivo. Pero es que es un cambio defensivo, Nacho. Sí, sacás un 10, metes un 8. Pones un 8, lo pones abajo en el lugar de Echeverry. Acomodó el medio. Acomodó. Acomodó el medio. Desparramos mejor los jugadores en la mitad de la gana. Y después, minuto 87, Fonseca por Alientro. Ese es el clásico cambio para cerrar el partido. Metes un 5. Vas ganando un 1, lo faltan 3. Sacás a un 5 y pones otro. Sí, pero Alientro no es 5, sí. Está bien, pero es mixto. Es mixto, pero... O sea, estás poniendo un jugador de otras características. Cerrame plano, Valo, por favor. Presentó este espacio. A lo mejor para... ¿Cuánto es? No, no sé cuánto es hoy porque no te lo dicen. ¿Me diste oblita? Digo, para... Dame oblita, joven, por favor. Ya probaste las oblitas, oblita. Son un golazo. Vienen de 7 sabores distintos. Uno para cada día de la semana. Oblita alegra tu vida. Seguinos en Instagram, arroba oblitaoficial, y conoce el resto de nuestros productos. Está bien, pero digo, para River a lo mejor es para pagar los impuestos del Monumental. Para Temperley es... Ah, esa locura. Un montón de guilitas. Un montón de premios para los jugadores es un montón de plata. Nacho, ¿algún ejecutante que no pateó que tendría que haber dado la cara? Los tres que quedaron, que no patearon, además de Armani, Solari, González Pires y Casco. Solari, González Pires y Casco. Y después patearon los seis que... Qué penal que hizo González Pires, eh. Santana. A mí me llamó la atención que no pate... Perdón, mejor dicho, que pateen Martínez y Santana. No, pero te falta uno. Patearon seis. Patearon seis y cuatro diez. ¿Qué me falta? Pero, Armani te falta. Armani, Santana pateó, González Pires pateó. Eh, perdón, González Pires no pateó. Casco salió. Por eso, González Pires, Solari, Casco y Armani. Pero me falta uno. Te falta uno. Un medio. Te falta un medio. Conseca pateó, Delbarco pateó, Colidio pateó, Simón pateó, Santana pateó. Los cuatro goles de River los tenemos más los dos atacados. Esperá que acá lo... Acá te lo busco. Me falta uno. Villagra. 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 Ahí está, Villagra. Gracias, Guasón, por eso sos el número uno. Dame museo joven por... ...el aire. Para mí, Casco no conoce el significado de la palabra contundente. Ajá. O sea, que puede pasar y no está bien, ni... No digo ni que esté bien ni mal. Dijo que fue la derrota más dura de su carrera. No va a hablar de Michelis, eh. Signo de debilidad de Micho lo manda Casco a dar las explicaciones, que es un referente, un héroe de Madrid. La verdad, un poquito más de Casco después de una derrota como esta. Vos sos uno de los tipos que van plantel, buenísimos, buenísimas personas, buenísimos jugadores, que lo que viene lo vamos a afrontar de la mejor manera. Gracias. Bueno, no va a hablar Micho Nacho, señal de debilidad de Micho. Toti. Y lo que van a ser las puteadas del 30 de mayo, ¿no? Y sí. Va a ser terrible. Y un pequeño detalle a partir de lo que le preguntaban. No hay una lista, eh. Va el que se siente mejor. No más como antes, que el técnico da cinco nombres. No, está bien, pero digo, va el que se siente mejor y patea. Lo último, Aguasón. Dos cosas. La primera, Milton Cajo dijo que hay un gran plantel. Claramente no dijo que hay un gran técnico, que no hay un gran entrenador. Y la segunda, para mí, cuando lo nombra de Michellis, tienen que hacer cuando está el estadio cerrado. Así no lo chifla nadie. Que den los once titulares antes del partido y no lo va a insultar nadie. El otro día, cuando lo dije yo, te burlabas. Abrazo, Aguasón. Bueno, y quiero contarte que, ¿sabes qué hice hoy? ¿Qué hiciste? Para el partido, pasé por Kentucky, me llevé dos de Musa, la Promo 6500 y una Napolitana, porque vinieron amigos. Ah, perfecto. Así que hay unas emparentes y una faina. Tremendo, tremendo Kentucky.